Hola como están todos, espero que estén muy bien, bienvenidos a su Valkan News Favorito y por supuesto agradecer a todos los que son miembros del canal, muchísimas gracias por todo ese apoyo y bien como les decía pues las noticias siguen saliendo y es que tal como me lo imaginaba pues no ha pasado absolutamente nada el día de hoy como les dije pues no creo que suceda nada extraordinario, el anuncio o noticias sobre Modern Warfare 2 finalmente no se dio así que como digo definitivamente tendremos que esperar al menos estas dos semanas que faltan antes de que llegue la actualización de mitad de temporada estoy seguro que algo vamos a ver pero antes de que caiga esta actualización, ya sea alguna filtración o algo que quieran compartir la gente de Activision de todas maneras pues a seguir esperando ahora bien vamonos con la actualización del día de hoy, como saben tenemos una nueva lista de partidas para hoy 14 de julio en donde tenemos en Caldera el Battle Royale normal en solos, duos, tríos y escuadrones junto con Clash 50 vs 50 todavía lo siguen manteniendo al igual que en el mapa Fortuna, Resurgimiento en solos, duos, tríos y escuadrones e Isla del Renacimiento en Resurgimiento en Quads así que esta es la nueva lista de partidas que ya está disponible ahora mismo también hay una pequeña actualización que ya fue liberada, incluyen arreglos o errores en el mapa Fortuna con algunos elementos que se usaban para sacar provecho y disparar a través de paredes o meterse en lugares indebidos para matar enemigos, entre otras zonas con algunos bugs la orientación de la IA en el sistema Trophy y algunos armamentos vacíos cuando excavabas tesoros enterrados también ya ha sido solucionado, así que esto es lo que tiene pues esta actualización para el día de hoy 14 de julio entre lo que son algunos arreglos y la nueva lista de partidas ahora bien como les estaba comentando el día de ayer pues ya pueden obtener las recompensas que son totalmente gratis simplemente pues viendo partidos de la Code League ya saben se registran con el mismo correo de Activision y listo el link les voy a dejar en la descripción o a su vez pueden irse al canal oficial en Youtube y por supuesto se loguean con lo que es el mismo correo de Activision y también podrían obtener las recompensas ¿Cuáles son estas? Bueno a partir del día de hoy inicias con lo que es un emblema puntos dobles tanto en lo que es armas y nivel general todo esto hasta el día domingo si nos vamos directamente a la página oficial como pueden darse cuenta pues aquí ya te sale el tracking de lo que vas viendo los minutos que transcurren mientras observas estos partidos y por supuesto aquí está la recompensa que te puedes llevar obviamente dependiendo del tiempo que estés viendo pues te vas a llevar lo que es un emblema, lo que son los puntos a nivel general y puntos dobles en lo que serían las armas así que como pueden ver esta barrita tiene que llenarse y enseguida pues ya te aparecería en lo que es el juego así que como digo a partir del día de hoy hasta el domingo estaremos recibiendo estas recompensas por supuesto el domingo se viene lo que sería pues digamos que lo que más llama la atención es acerca de este blueprint para lo que es un arma así que bueno les dejo con estos datos el link les dejo en la descripción su página web oficial al igual que el canal oficial en lo que es youtube así que bueno esto es lo que quería comentarles hasta el momento es lo más importante como vuelvo y repito pues no han sacado absolutamente nada de información yo me lo esperaba así que no me sorprende de todas maneras tendremos que seguir esperando a los datos, la información que quieran entregarnos en los próximos días o en las próximas semanas así que si esto ha sido un aporte para todos ustedes como siempre pues no se olviden de reventar ese like suscríbete al canal si eres nuevo por aquí sígueme por redes sociales tanto facebook, twitter, instagram los enlaces como siempre les dejo en la descripción y nos vemos en la próxima con más chao chao